Miren esto ¡Hostia! Estoy bien ¡Hola amigos! Hoy es un nuevo video para el canal El día de hoy vamos a jugar Brawl Stars y bueno, vamos a abrir muchos huevos, vamos a jugar con las mutaciones para que me encantan las mutaciones y bueno, como ven en el título ya falta poco para conseguir algo así que hay que conseguir más huevos para conseguir esa skill legendaria, es que de verdad ese skin cuesta, o sea técnicamente cuesta 800 gemas le están regalando 800 gemas así de free, o sea un skin que tiene efectos, tiene voz, tiene cambios de hipercarga, tiene todos los pines, o sea ¡Gracias Supercell de los videos! ¡Gracias! ¡Vamos al juego! Muy bien, no sé cuánto pasó en el juego y como ven, en la segunda cuenta ya falta solo 100, bueno 200 huevos aproximadamente para conseguir la skin del Godzilla de este bus que, oh, ¿puedes interactuar con él? ¡Wow! ¡No sabía que lo podías tocar! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Lo desperté! ¡No sabía que sí se podía interactuar! ¡Cuchi, cuchi, 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 cuchi! ¡Despierta, hijo mío! Como ven, tengo mis huevos vacíos o sea, los huevos del cartón de cochilas que Dios mío no, no creo que se puede malinterpretar porque lo estoy diciendo de manera natural así que, bueno probamos la mutación de Melody creo que tengo la mutación de Melody creo que sí ojalá de Melody sí, sí ya, bueno, Melody que está fuerte en este modo o sea, porque tiene 5 notas bueno, es una de las brodas que podemos utilizar y siempre en Godzilla recomiendo utilizar mutaciones ¿por qué? porque está fuerte o sea, mutación de PAM mutación de FRA mutación de TIC la de TIC me encanta me encanta tirar cabezas a toda la gente que se comen mis cabezas, la verdad y te cargan a Vulti infinitos o sea, es increíble me voy a comer los canales de Estudios Nacional pero bueno ¡vamos a partida! tenemos la fotografía de esta gara y vamos a conseguir más huevitos o sea, obtener 6 huevos enteros pero bueno hay hando, muchachos además, mira acaba de salir ahí una IV tiene una IV tiene otra otra ¿cómo se llama esta? otra, otra Melody Melody I am your melody your secret fantasy Melody tiki 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 I am your melody hostia mía hola hola esa última Godzilla no me no me causó gracia bueno como ven, miren aquí Melody yo camino acá normal o sea, estoy caminando como el parque y bueno la ciudad pues también sale destruida por eso o sea, es que mira, mira, mira la ciudad sale destruida solo por mi caminar bueno obviamente no soy inmune tampoco está nivel 7 es humilde es que Melody está rota la verdad o sea, aquí da vueltitas las figuritas estas y bueno feliz navidad próspero año y felicidad como digo y bueno esa es a Charlie alguien mató bueno es a Charlie gracias Charlie gracias Charlie bueno ah ya la Mech se rindió bueno ganamos la partida un huevo más muy bueno el Hank el Loof quieren jugar de nuevo yo no me niego a jugar otra partida la verdad pero bueno obviamente va a salir gente que también le dé a buenita y eso es difícil ya que es gente que sabe jugar no es lo único malo bueno en este modo no salen bots eso es lo que me he dado cuenta o sea a menos de que esté ni estando en cero copas no te salen bots ningún bot te va a salir en estas partidas o sea es increíble la verdad es interesante también quisiera tener a Melody a bueno a nivel muy alto la verdad pero bueno ese Hank gracias Hank oigan este mapa beneficia bastante los tank olo 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 pero son como se partió todo dios mío jesucristo de nazaret dios bendito muy mal y así muy feliz yo estaré vamos destruyendo ciudades estamos el Sputnik defenderme puede ese Hank que iba a explotar obviamente lo iba a matar y de esa forma vengo si la sin parar olo olo oigan esto de estar destruyendo la ciudad me encanta lo único malo es que el estelar no se basa en quien destruye más la ciudad sino en quien papea más a la gente pequeñín pequeñín donde está el pequeñín bueno ahí está la ciudad un básico otro básico un último básico para destruirlo bueno este básico y ya está partida ganada dale Hank dale al like buenísima ay pero Joaquín juega otras mutaciones no te abogues de jugar solo Melody hermanos tú viniste al video a ver como hablo mis huevos ay por qué al hablar dios mío de verdad necesito configurar mi boca para hablar la verdad hola la ulti del gron es inesquivable es inesquivable la ulti del gron dios mío bueno como decía tú viniste al video para que yo abra huevos no para que juegue con diferentes mutaciones o tal vez sí si viniste para eso pues dímelo nomás sabes en la sección en el comentario Joaquín eres un manco hijo mío yo te gano yo tengo 8000 copas y encima con brawlers 1000 copas cada uno es que soy un crack un pro de la máquina y tú eres un perdedor bueno sí soy un perdedor acabo de morir no a ver gron feliz navidad próspero año y felicidad pa 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 uy bueno casi solo tiene que tirar ulti si no tiras ulti pierdes si no tiras ulti pierdes bueno perdieron la partida vamos a la siguiente ganando 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 gato super curioso la skin de Nita Godzilla debía ser eh legendaria muchachos o sea es que esa skin es buenísima o sea es que es increíble la skin de Godzilla no entiendo por qué no de 300 gemas supongo que hola 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 que bendición que bendición que bendición eh que bendición hola 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 bueno me acaban de papear tremendo el hang que se va a disponer siempre a bueno a transformarse con Godzilla porque a él le encanta ser con Godzilla la verdad que no lo niego cuando lo juzgo yo también me gustaría ser Godzilla todo el tiempo o sea la Melody no sirve si wow el hang el hang el hang alejate el hang dios mío pobre mi Godzilla se lo papeló tremendo la verdad bueno como digo la Melody no sirve a menos de que bueno tenga algo que hacer la verdad eh soy un inútil la verdad le acabo de atacar al hang teniendo en cuenta que el hang me destruye de cerca con esa cosita el lagre bueno me voy me voy me voy hang chau Chau Vamos a destruir todo Esto, esto, más que todo esto Esto nos dará mucho porcentaje Baila la macarena Baila la macarena Bueno, ya, mucha destrucción por su paso Por favor, pared, 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 pared Bueno, a ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cuánto por ciento ya? ¿Quedan esas dos ciudades? ¿La menos si se puede hacer toda la ciudad de ella solita? No, no creo, obviamente ¡Partida ganada! Vamos a la siguiente ¡Vamos! ¡Hala! El Hank hizo un millón trescientos mil de daño Solo destruyendo a Godzilla No, el Hank se fue ¿Qué fue, Hank? Yo te quería mucho Eras un buen Godzilla Siguiente partida Estamos en un espirro Un pim pam pum Viva la alegría La verdad es que estamos ganando por pura suerte Y por pura suerte, la verdad Esa Mech que no tiene ni siquiera habilidad ¡Wow! Un Dough Un Dough Nah, si nos ganan con Dough Si nos ganan con Dough Yo... Yo me he desistido del fuego, la verdad O sea, me ganan con Dough En este modo de fuego Ahí sí yo sí desinstalo el fuego, la verdad O sea Lo desinstalo Y... Y... Y por despecho, la verdad Por despecho ¿Tuviste esa desinstalada que le hice a la luna? ¿Tuviste cómo la desinstalé el juego de un segundo a otro? Pues parece que sí lo vi Bueno, eh Acabas de desinstalar el juego otra vez Vamos destruyendo la ciudad de manera increíble, la verdad Eh... Hank, ¿qué tal? Hola Mirámoso aquí Soy el mejor del universo Sí, bueno Sí, lo acabas de descubrir, ¿no, Hank? Acabas de descubrir que hago mucho daño, ¿no? Eso es muy bueno de saber A ver, eh... Bueno Ganamos la partida Vamos a la última Porque son seis huevos Vamos, cinco de cinco Ojo, cuidado Ojo, cuidado Que abrimos mis seis huevos ¡Vamos! Viva la alegría Vamos a darle Quiero decir que si hay otro chiste de huevos Lo más rápido Contensible Lo más rápido Mencionable Lo más rápido Pues... He hecho por el hombre, la verdad Bueno, me lo dio en mujer Así que, bueno Tampoco te digo muchas cosas, la verdad Bueno, eh... A ver, rompamos este tanque de gas Tanque de gas Uy, lo que doy minción, la verdad Oigan, eh... Los enemigos se dan cuenta De que estoy destruyendo la ciudad O solo... Vamos para el siguiente Por ejemplo, también te digo ¡RICO! ¡RICO! ¡Perdóname por todo! ¡Perdóname! ¡Ay, Dios mío! ¡Hala! Ese gadget está roto No es que no como no... No nerfían ese gadget Y sigue, sigue ¡Sigue! Sigue siendo destruida Muchachos Os pido que se palpitéis No quiero perder la última partida Aquí digo Voy cinco de cinco Y, pues bueno Salgamos la última ¡Qué bendición, no? ¡Qué bendición! A ver, eh... Ruf que está... ¡El Ruf está roto! ¿Qué dices? Mira, que se mató otro Ruf Por favor, compañeros ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ciudad? Ah, esa es la última ciudad que nos queda Gracias A ver, hay que... Hay que... En este push hay que ganar, eh Hay que ganar Porque si no es que Si no ganamos Perdemos Obviamente Porque hay que entender La lógica ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No! 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 ¡Ojo! 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 ¡Estoy en la pequeña ciudad! ¡Vamos! Falta uno Falta, falta cuatro ¿Dónde está la ciudad? Falta dos por ciento ¿Dónde está? Estamos dos por ciento Dos por ciento ¿Dónde está la ciudad? ¡No! ¡El día va a llegar! ¡No! ¿Dónde estaba la última ciudad? ¿Qué dices? Lastimosamente Estábamos en desventaja La verdad Que buena partida Bueno Toca abrirlo Bueno Obviamente Es un estado especial A no ser Pero Pero bueno Pero es que Yo no espero nada A los estados Pero Pero gracias Gracias por el doble La verdad Ativar ahora Sí Ativamos ahora Ahora sí Se vienen los huevitos Bueno huevitos No Huevos de monstruosos Vamos a aplicar la técnica Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Bueno Gracias ¿Están los huevitos de la vez? ¿What? ¿Qué, qué, qué, qué? Ah Los diarios Supongo Bueno Y ahora sí Tocan los huevos Muchachos Ahora sí Se viene lo épico Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Ocho Bueno No me des mutaciones Muchachos O sea Yo no quiero mutaciones La verdad Porque Bueno mejor Si me salen antes Mejor ¿No? Pero bueno Grom Sí Mutación que nunca voy a utilizar En mi existencia Así que sigamos Uno, dos, tres Cuatro, cinco Gracias A ver Otra mutación La cual no voy a utilizar Tampoco Porque seguro La tengo a bajo nivel Gracias A ver Uno, dos, tres Otra mutación ¿Qué pasa? Antes no me tocaban mutaciones Ahora me tocan como si fuera Pluma ¿No? Bueno La de más esta gota A ver Uno, dos A ver Si en este Scratch O Scratch Si en este Alguño No sale súper especial Acaba el video Bien Gracias A ver Uno, dos, tres Épico A ver No, no sale nada No sale nada Lo veía venir La verdad Y Eh Guatí este sprite Que rayas Un huevo sonriendo Bueno Eso es lo último Que quería ver En mi existencia La verdad Eh Guau Pensaba que iba a ser legendario Pero bueno Así no es la vida Y No quedan mutaciones Nita Si Y se acabaron los huevos Gracias Supercell A ver Para aliviar Esta sal del momento Vamos a ver un estando Competitivo Porque si no el video Se va a hacer más largo No va normal No sé cuánto tiempo De video vamos Creo que vamos 15 minutos Creo Creo Quiero pensar Quiero pensar Así que vamos a ver El competitivo Y culminamos el video Eh A ver si el estando Competitivo Me da algo hermoso Si me lo da Terminaríamos bien el video Si no acabamos con Con un spray Que nunca voy a utilizar En mi existencia Ok Penis en llamas Eh A ver Que buen brother Va acá Trowers obviamente Bell también va bien Byron también va bien León también va bien A ver Si te pones Edgar Creo que estaré confiado En usar Bell Creo que si No a ver Porque los otros Se van a escoger Si se escogen Trowers Técnicamente vamos a ganar Pero si se escogen Si no se escogen Trowers Pues Eh Hay problemas En el paraíso Pero bueno A ver Estamos en plata Tampoco te pido jugadores profesionales Porque bueno No los hay A ver Vi un bus Un block Y una Y una colette Guau 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 Bueno la colette me sorprende más El bus El bus Un poquito Un poco bastante La verdad Ulu 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 Pero si me matan A ver Edgar Edgar Chambea 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 Edgar chambeando Ulu Bueno Tengo que Tengo que curarme Tengo que curarme Dios mío A ver El Edgar que se mata Al Al Uy 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 Se están conectando Se están conectando Se están conectando Las balas Pero Dios mío Uy Ya a ver Se conectan las balas Se conectan las balas Y ahí está Pero Pero El Edgar que sigue su esquina Bueno Es mi culpa Voy a asumir la responsabilidad Me morí Porque me sacrificé Bastante bien La verdad A ver Edgar Tú puedes hacer algo bueno A ver Demuestra que eres Edgar A ver Haz algo muy pro La verdad Que el Grom Está que sobrevive Más que yo Un dato El Grom La verdad Me agrada El Grom Me agradas Eh Ca Carito Las cosas están caras Hoy día La verdad No Ese no es un buen chiste Bueno A ver The King Demuestra que Olo Se abrió hacia el centro No Esa es una ligada Porque Guau El Grom Está que papea El Grom Cometelo No O sea Les está lanzando Olo El museo Le tiene que tirar No Si quieres el Edgar Y el Edgar Ahí si yo decía El Grom Eh Muy buen el Grom La verdad Vamos a tirar un Baby Shark Baby Shark Ok A ver Eh Bueno Es una partida No Si es una partida Técnicamente A ver Solo queda una partida Para completar La cual Pues bueno Eh La ¿Dónde está la Colette? La Colette no está por acá Genial Olo Pero y eso Y eso qué Y eso qué Y eso qué Guau Esa Colette Voy a dejarme De burlar de la gente Porque soy un manco La verdad Y cuando eres un manco Creo que hay que ser Más que todo Si el Grom Se la hace El video Termina bien A ver Yo no creo que el Grom Se la pueda hacer La verdad O sea Si se la hace Es que es 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 Dios encarnado En Grom ¿Sabes? Literalmente Es Dios encarnado En Grom A ver Vamos a ver Vamos a castear El Grom Se encuentra danzando Huevos Huevos de walkie talkie A los enemigos Y el boost ya cargó Y ya valimos Ya no va a castear Se acabó el castear Ok Partida de oro Ronda de oro Esta vez si no me voy a morir Esta vez voy a demostrar Quién soy el crack Porque bueno Me he muerto en las dos De una manera patética La verdad Así que Concentrados Concentración Concentración Soy increíble Bueno Edgar 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 Ojo 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 Bueno 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 Es que el Grom El Grom Es mi padre La verdad O sea Mire Dejo el móvil ahí Y dejemos que el Grom juegue Dejemos que el Grom juegue Sigamos viendo las paletas Y dando vueltas Ahí No sé Acá Izquierda Derecha No sé Y mientras que Pasa eso Vamos a ver la partida La verdad Si lo vi Pues muchachos Es que Obviamente La partida Estaba para nosotros Pero yo quise Hacerla un poco más sencilla Para los enemigos Sacrificándoles Así es el juego Muchachos Hay que ser siempre humilde Bueno Pues se muere obviamente Porque Bueno No vi que pasó Pero se murió Al final Ganar una partida El Grom obviamente Se lleva el estelar Yo que Llevo 0 a 3 Como todo un crack Hacemos 20.000 de daño Qué humilde La verdad ¡Plea todos! Silver 2 La verdad Si no me sale nada En este estado competitivo No No me quejo La verdad Porque le he jugado Como una piña ¿Cómo Joaquín? ¿Cómo juega una piña? Pues ¿Cómo juega una piña? Las piñas no juegan Pues por eso Por eso Jugué como una piña Porque las piñas no juegan Tremendo chiste Joaquín Sí, soy grande La verdad Bueno Estando competitivo Vamos a abrirlo O sea ¿En serio me vas a dar El Sprite de Jackie Acuática En vez de la Jackie Acuática? Bueno Espero que te den Que tal el video Te ha gustado Y si es así Dale like Si todo Suscríbete Y bueno Mañana nos vemos En el video De Clan Royale Superando el desafío Del vacío El cual pues Si no voy a estar Sufriéndolo Voy a estar ganándolo O ustedes ya saben Yo soy Literalmente la mala suerte Encarnada Así que bueno Nos vemos en el siguiente video Tengo un gran día En generalmente Quiero te Bye bye Adiós 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 Adiós